Este se llama El Corrido de Suazo ¿Tengan la composición de mi compa Orlando? ¡Vamos conmigo! Va a componer un corrido Siempre existe una razón Y esto que el sol nos dedico Me salen del corazón Y son para Orlando su acción De un corazón su acción Se vi con este muy joven Comió el sueño de triunfar Acá en Estados Unidos Y a Texas vino a parar Trabajando con amigos Después cambió de lugar De ahí la Copa Luciana A Ciudad de Nuevo Orleans Y no se rindió por nada Y su afán pudo lograr Ha ganado mucha plata Pa' su familia y hogar Por lo que tú siempre lo dices Por lo que tú siempre lo dices Alguien te voy a agradecer Alguien te voy a agradecer Es a mi adorada madre Y a Dios que tiene poder Siempre han de ayudarme Por mi manera de ser Por mi manera de ser He pensado en mi regreso Y pronto me van a ver En mi altura siempre pienso Y en mi familia también Y en mi familia también Mis hermanos los recuerdo Y mis mincas de café Y mis mincas de café Y mis mincas de café Porque eres hombre viejo Porque eres hombre viejo Porque eres hombre viejo Porque eres hombre viejo Acá en Estados Unidos Músico eres también Músico eres también Músico eres también Orlando mi gran amigo Orlando mi gran amigo Y tu guitarra suena bien y tu guitarra suena bien Ahí es que hoy Este es el corrido de su Hazo 6